Es que son muchos, ¿verdad? Principalmente lo de Zapriza-Cartaginés, el partido de la fecha y muchos de los... Veréis ya, roja para vos, de una vez expulsado. Soy parte de los cuatro expulsados que tuvo el partido. Sí, es que, ¿qué partido este? De Cartaginés contra el Zapriza, que lo visitaba, el cuadro campeón nacional. Y después de cambios de reglas, que al parecer los jugadores, nadie estaba al tanto de estos cambios en los árbitros, empezaron a salir expulsados, con toda razón. Ya luego leyendo las nuevas indicaciones para los silbateros, toda razón los expulsados de este juego. Lo que pasa es que fueron muchos. Sí, muchísimos. Escuchemos reacciones, ¿verdad? De los jugadores que estuvieron presentes, Michael Barrantes y Luis Paradela. Jugadores claves en este tipo de compromisos y que dieron sus declaraciones después del 1-1. Yo creo que lo que nos hace falta es poner más barbas en remojo, de cada uno de nosotros, porque la verdad es cierto de que no tuvimos descanso, no tuvimos recuperación, pero esas son las circunstancias que van a llegar a las últimas instancias. Pero yo creo que ya llevamos cuatro partidos donde ya definitivamente tenemos que vernos mejor, donde cada uno, yo creo que mentalmente tenemos que volver, ¿verdad? y hablo especialmente de hoy, porque yo lastimosamente las tres fechas anteriores no estuve. Creo que los compañeros hicieron un buen esfuerzo, pero también yo creo que es hora ya de que cada uno ponga más barbas en remojo. No, contento por el gol, pero a la vez un poco triste, ¿no? Porque no empatamos en casa y esto sabemos que es fútbol, es deporte y ha sido un arranque bien difícil, pero nosotros no vamos a reponerle a esto porque no podemos seguir dejando puntos en casa. ¿Coincidís conmigo, Joseph, los mejores del partido? Sí, sí, sí. Barrantes, que bien se ve, el Cartagena es con Barrantes, le da una serenidad, una experiencia en medio campo y Paradela, que bueno, que tremendo golazo, metió sin siquiera acomodarla. Muy influyente, tanto Paradela como Michael Barrantes, que eso es lo que necesita, no tanto J. Bonis, pero ya estaremos analizando eso. Los técnicos declararon su parecer después del compromiso, lo del cartaginés, que le ha costado mucho y lo de Zaprisa, que no se encuentra a este inicio de torneo. Yo creo que hemos venido creciendo. Si es cierto, pues hemos tenido dos visitas muy complicadas con dos rivales que son complicados en su casa. Lógicamente, pues creo que el avance está mientras estábamos con los 11 jugadores. Al final, pues es muy difícil. Creo que nosotros estábamos muy cerca del gol. Estábamos llegando ya bastante al último tercio, Zaprisa. Pero bueno, ya después nos condicionan totalmente. Entonces ya es muy difícil sacar un análisis. Creo que lo que tengo que hacer es reconocer el esfuerzo de los muchachos, de los muchachos, porque realmente no es fácil. Yo creo que estamos en pleno crecimiento. Del primer partido que jugamos en Pérez Celedón a este, hemos mejorado mucho. Las incorporaciones de los jugadores que han estado jugando últimamente nos han fortalecido. Lastimosamente no hemos sido contundentes, creo yo, a la hora de definir. Hemos tenido muchas ocasiones de gol. Hoy, si no me equivoco, tuvimos 23 remates a marco, 13, 10 por dentro. Y aún así no metimos más de uno. Eso sí nos puede preocupar. Pero creo que vamos por buen camino porque se está trabajando muchísimo. El grupo está jalando parejo. Hay unión de grupo. Todos quieren jugar. Bueno, hay varias cosas aquí. Los dos técnicos dicen lo mismo, que estamos creciendo, como si este torneo fuera de 100 partidos. Ya hay chance para crecer. La fase de grupos, ¿verdad? Sí. Recordemos que el de los últimos torneos es el más cortito, el más pequeñito. Hay que jugar bien ya. Y te voy a decir esto. Paula Arboin al 51, Marco Ureña al 81, Marcel Hernández al 83 y Ronaldo Araya al 83. Pero esos no son goles, ¿verdad? Parecen goles, ¿no? Son los expulsados de ayer. Sí, sí, sí. Una situación muy compleja para el Deportivo Zapriza, ¿verdad? Que encontraba el primer tanto con Luis Paradela. De esta manera, tremendo golazo. Quiero verlo cada vez así. Primer cubano en toda la historia que nota para el Deportivo Zapriza. Lo hacía de esa gran manera. Como acomoda el cuerpo. Y ahí lo encuentra, ¿verdad? De gran forma. Paradela, que es uno de los refuerzos más influyentes hasta el momento, que más ha destacado en el funcionamiento del Deportivo Zapriza. A diferencia de Yabón East, que para mí tienen niveles muy parecidos en el Santos de Guápiles, decía Randall Rose, que es que Yabón quiere meter tres por partido. Lo que pasa es que no se ha conectado todavía con el cuadro morado. Pero Paradela llegó encendido desde el primer juego. Sí, y otro que llegó encendido. Ingresaba Marco Ureña de variante, ¿verdad? Lo intentaba Ureña. Inclusive iba a dar asistencia para el conjunto brumoso. A pesar de las inconsistencias que hubo en ambos conjuntos, el empate llegaría para el club Sport Cartagena. Sí, con una gran jugada de Carlos Barahona, este lateral, que puede jugar de central, pero que también se incorpora al ataque y lo hace bien. Y aquí vemos una gran definición debajo de las piernas de Chamorro. Muy criticado Chamorro, que le ha costado mucho también, ¿verdad? Y que hay que esperar a ver cuánto tarda más o cuánta fecha va a tardar más Aarón Cruz lesionado en el Deportivo Zapriza. Habíamos hablado de unas tres semanas. Sí, sí, es complicado, ¿verdad? Es una dolencia importante en sus isquiotibiales, en la parte posterior del muslo. Así, entonces, uno por uno, fue un gran partido antes del minuto 80, más o menos, buenos juegos de Cartagena y de Zapriza. Pero luego ya se puso oscurísimo el panorama para el Cartagena, que otra vez tendrá que reponer jugadores, ya que venían activándose los expulsados ahora otra vez. Sí, venía Jekyll Venegas ya para la próxima fecha, pero ahora pierde a esos tres jugadores expulsados. Le ha costado mucho a Heiner tener equipo completo. ¡Suscríbete al canal!